Esto es una repercusión de lo que pasó anoche en Televisión, donde habla Nicolás López de su querella por violación a una menor de edad. En el año 2004 habría sido, según el relato de esta mujer, de en ese entonces 17 años, quien acusa a Nicolás López de lo más grave. En este caso, violación a una menor de edad, Michael. Así es, estamos hablando del año 2004, como tú dices, en el preestreno de la película Promedio Rojo, donde la menor en ese entonces asegura que se conocieron en Reñaca. ¿Qué quieres, Ale? ¿Que te cuente parte de la querella, lo que habla ella, lo que cuenta, la situación que vivió? O la respuesta de Nicolás López, que fue a través de un comunicado y que efectivamente también la segunda lo describe, que parte diciendo, ¿te leo esa? Dale, dale. Lo demostraré ante la justicia. O sea, asegura que no conoce el contenido de la querella, pero que él es falso y que los episodios este y los anteriores están siendo en un tono descontextual. Creo que en este caso le va a costar más a Nicolás López confirmar su inocencia porque aquí estamos hablando de algo bastante, bastante, que tiene penas bastante más altas en la justicia que las anteriores acusaciones, que eran igual de graves, ¿no es cierto?, de abuso sexual y acoso laboral. Ella habla de... es bastante... ¿cómo decirlo? El relato es violento. Sí, el relato es súper detallado. Michael, ¿podríamos leer algo del relato de ella? Así es, Ale. Bueno, ya les decía que todo esto fue en... ella dice, asegura que lo conoció en Reñaca, en la primera de Promedio Rojo, y parte del relato dice lo siguiente. Me desplomé en la cama, estaba muerta. Él me sacó la polera y vio que no estaba depilada. Me dijo, te podrías haber depilado. Y yo le dije, Nicolás, no va a pasar nada entre nosotros. Él me dijo, lo sé. Voy a leerlo textual. Lo sé. Penetrar a una menor de edad es delito. A partir de ahí no recuerdo nada, hasta que desperté con Nicolás desnudo encima de mí. Estaba arriba mío, hincado sobre mi pecho, bloqueándome los brazos con sus piernas. Nicolás en esa época era muy gordo. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero era tanto su peso que me costaba respirar. Refregaba su pene por mi cara y cuello. Es parte del relato. Ay, es un relato feroz, tremendo. Natalie, ¿qué te parece que ya esta acusación que se sale de todo lo demás? Porque además esa es una menor de edad, entonces la pena es un gesto más alta. Claro, y además está urgente también la acusación porque muchas veces lamentablemente prescriben estos casos y salen mujeres contándolos después de muchísimo tiempo porque realmente sienten incluso culpa en oportunidades por haber vivido una situación de la cual no tienen ninguna responsabilidad. sino solamente toparse con un desgraciado, con un delincuente, con una persona que no sabe respetar a las mujeres. Es tremendo, es tremendo. Y lo vemos constantemente, lo vemos en distintos grados, a distintas personas de diferentes edades. Pero lamentablemente ninguna mujer se ha librado de tener que enfrentar alguna situación difícil, de abuso, de acoso, incluso de violación. Y lamentablemente esas historias te quedan pegadas en la piel para siempre y tienes que cargar con esa cruz eternamente. Por eso es importante que la justicia tome carta sobre el asunto. Y finalmente estas cosas lleguen a un puerto donde la mujer se sienta quizás con un poco más cicatrizada esa herida. En este caso, como está vigente, la querella puede llevarse a cabo en muchas otras oportunidades, como hablábamos ayer en el caso de la actriz Loreto, que fue hace 40 años. Loreto Valencia. Claro, solamente puede quedarse con el desahogo de hacerlo público. En este caso sí están en la justicia estas acusaciones y nosotros vamos a estar pendientes de esta noticia en desarrollo. Esperamos que pase algo similar quizás a lo de Bill Cosby en Estados Unidos, que fue llevado a la cárcel por 10 años.